En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo Pero también Hijo del Carpintero esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Al llegar a su pueblo Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal manera que todos estaban maravillados ¿De dónde le viene? decían Esta sabiduría y ese poder de hacer milagros ¿No es este el Hijo del Carpintero? Su Madre no es la que llaman María ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de escándalo Entonces le dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente La cercanía de Dios, ese abajamiento, esa pequeñez Que lo lleva a encarnarse la Virgen Modesta de Nazaret en María Santísima Que lo lleva a vivir una vida sencilla de familia En un pequeño millor rellamado Nazaret Que lo lleva por seguro de los detalles A vivir bajo la custodia de aquel varón justo y trabajador De quien aprende el oficio de la carpintería llamado José Nos muestra a un Dios cercano Que se mete en lo más hondo de la realidad humana En la cotidianeidad de nuestra fragilidad Y le da otro color, otro sentido a la labor humana En este día en que veneramos a San José el Carpintero Queremos agradecer a Dios que al encarnarse Se acercara y se empapara del mundo del trabajo Pedimos que esa dignidad que Cristo lo restituyó al trabajo Alejando de sí la imagen de un castigo punitivo Sea un espacio de crecimiento, de desarrollo y de dignidad A la intercesión de San José Obrero Encomendamos todo el mundo del trabajo Y especialmente a aquellos hoy día desempleados Aquellos que no tienen lo necesario para el sustento diario Aquellos que se ven frustrados por no poder desarrollarse En el campo que hubieran querido desempeñar A todos los trabajadores encomendamos hoy día Su servicio, su vocación en manos de San José el Carpintero Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Te bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!